La verdad que estamos muy contentos, muy, bueno, auspiciando este tipo de emprendimiento, inversiones muy importantes para la localidad, porque, bueno, como vos decís, son atípicas, son, ya pasan a otro nivel, nosotros venimos igualmente así todos trabajando en un montón de otros tipos de inversiones, más fabriles o de emprendimiento ya de la comuna, pero, bueno, este emprendimiento que se haría en zona céntrica de la localidad, donde habían quedado las viejas estructuras de Milcao, toda la parte de administraciones, llevan muchísimos años, veímos como una buena posibilidad para el desarrollo de Fran y, por supuesto, para darle posibilidad también a la gente de Fran que quiera invertir en la localidad. Javier, este tipo de situaciones obviamente marcan el crecimiento demográfico sostenido de la localidad, pero también que los inversores se fijen en la localidad para potenciar negocios, para que el día de mañana, digamos, se fijen en esto porque la localidad está creciendo. No, sin duda que la localidad está creciendo, esto lo marcan las estadísticas, venimos en el tope de las comunidades dentro del departamento de las colonias que más crecen y, bueno, nosotros acompañamos desde la comuna con viviendas más de planes sociales, viviendas para la clase media, para que puedan poder construir la gente de Fran y, por supuesto, bueno, esto viene de la mano con inversiones ya un poquito más importantes para que puedan desarrollar también empresarialmente ciertas cooperativas, como en este caso Averbao, le da la posibilidad también a otras inversiones, a otras industrias o a otras empresas que también se quieran sumar, porque, bueno, si ustedes van a ver ahora los locales comerciales están para ese tipo de emprendimiento y, por supuesto, para lo que es el domicilio o la vivienda de las personas que quieran habitar en esos departamentos. Así que, bueno, muy contentos, vamos a ver qué va a traer, ojalá que traiga más inversiones, porque, bueno, el proyecto es mucho más amplio, estamos hablando solamente de la parte de la esquina donde eran las oficinas de Milcau, después ya se va, el proyecto continúa con lo que va a ser sobre calle Gobernador Galvez y otros sectores donde van a espacios verdes, cocheras, bueno, una serie de obras que se van a sumar. La última, Javier. Esto hace que las gestiones comunales deban estar siempre atentas, ¿no? Digo, ustedes están pensando en la nueva Escuela de Artes de Oficio, terminan de inaugurar un corralón que es modelo con 2.500 metros, están abocados a muchas obras públicas, pero al haber este tipo de construcciones, hay que pensar en que los servicios tienen que seguir siendo de calidad, incrementar gas, cloaca, llegar con buena presión en cada uno de estos lugares. Sin duda, sin duda, es un trabajo continuo que tiene que hacer la comuna, las cooperativas de agua, las otras prestadoras de servicios, la EPE, bueno, hay que trabajar en conjunto entre todos los que estamos al frente de los servicios, y bueno, como siempre, digo, o sea, haciéndolo con el mejor realismo, tratando de que las personas inviertan, que quieran pagar por su servicio, siempre lo hacemos de esa manera, con contribución por mejoras, y la gente se suma, la gente aporta, apoya, y bueno, en todos los emprendimientos que vamos haciendo, se fueron dando las condiciones para que podamos llevarlo adelante, así que este va a ser uno más, y seguramente el año que viene, como vos decías, estamos emprendiendo muchísimos, muchísimos, porque son muchos los emprendimientos que tenemos para la localidad, así que bienvenido sea que todo el mundo quiera sumarse a lo que es lo Frank. La última, dos palabritas a propósito de la Escuela de Artes y Oficios, se ha presentado el proyecto, ¿ya arrancan, Javier, con la obra? Sí, estamos esperando, bueno, nosotros hemos incluido, bueno, el plan Incluir, desde la provincia de Santa Fe, lo hemos presentado, estamos esperando la aprobación, y bueno, si en Dios quiere, a principios del año que viene tengamos ya la vista positiva de esto, nosotros la idea es empezar con uno de los primeros tramos, sobre calle 9 de Julio, para ya después, sí, y extendernos hacia el centro del lote que tenemos acá, atrás, contiguo al centro cultural. Hay que sumar otras iniciativas más, otros lotes más que estamos viendo, tal vez para ampliar todavía la escuela aún más, así que bueno, van a darse en el contexto de lo que hablábamos recién, que es una continua inversión, una experiencia nueva, experiencia que vamos sumando, porque bueno, son muchos los emprendimientos, son muchas las cosas que se van sumando, eso también tiene que ver también con la ampliación del centro, del polideportivo, con la ampliación de lo que va a ser FIMA, porque en FIMA también estamos trabajando en lo que es todos los reciclos de basura, que también tenemos que ampliarnos, así que bueno, es como decir, sumarse, sumarse, sumar, y estar trabajando todos los días. Javier, muchas gracias. Gracias a vos, Fred.